Música Coronavirus vuelva 96, nuevos casos detectados, nueve hospitalizaciones, un ingreso en UCI, seis enfermos recuperados. El Distrito Sanitario Huelva Costa, Condado Campiña, recuerda los síntomas compatibles con padecer el COVID. La subdelegada del Gobierno expresa el apoyo explícito a la actual Constitución, la más integradora de nuestra historia. La FUE acoge el quinto día del comercio, quiere que se le considere un sector estratégico. La Federación Andaluza de Librerías establece su domicilio social en la sede de la Federación Urbense de Empresarios. El Partido Socialista denuncia el engaño del PP con el sector de los feriantes, al conceder sólo 4.800 euros de los 13 millones anunciados. El Partido Popular destaca que con Juanma Moreno se avanza en la transformación del transporte público en la provincia. Ponce Ciudadanos cumple con los procuradores onubenses para que las víctimas de violencia de género estén atendidas. Las denominaciones de origen Condado de Huelva otorgarán su máxima distinción al Coronel Andrés López y a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva. Comisiones Obreras Enseñanza exige que se cumpla el compromiso adquirido por la Consejería para la Contratación a Jornada Completa de las Monitoras Escolares. El Sindicato CSIF denuncia que el Servicio Andaluz de Salud no está cubriendo las necesidades de los centros sanitarios en la época de mayor presión asistencial. Los datos de incidencia del coronavirus actualizados a viernes 10 de diciembre nos hablan de 96 nuevos positivos con 9 hospitalizaciones, un ingreso en UCI y 6 enfermos recuperados. En cuanto al número de hospitalizaciones, se dan en Huelva actualmente 32, 4 de ellas en UCI. Los datos de vacunación nos aportan que 92.915 personas en la provincia ya cuentan con las tres dosis. Finalmente, ya se han puesto en toda la provincia un total de 890.804 vacunas. El Distrito Sanitario Huelva Costa Condado Campiña ha difundido información acerca de las diferencias entre sufrir un catarro, gripe o COVID, así como distinguir sus síntomas. De este modo, si aparece fiebre mayor de 37,8, tos, dificultad respiratoria, dolor fuerte de garganta, pérdida del olfato del gusto, diarrea intensa, dolores musculares de cabeza o del pecho, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de COVID en algunos casos. Del mismo modo, si cree que ha sido contacto estrecho de algún caso confirmado. Se pide a la ciudadanía que nos quedemos en casa y no nos alarmemos, sobre todo si estamos vacunados. A aislarse en una habitación del resto de la familia, ponerse una mascarilla quirúrgica y tomar paracetamol, llamar a Salud Responde o pedir cita telefónica. Acudir presencialmente al centro de salud o servicio de urgencias solo si es una urgencia vital y avisar al llegar para que pueda ser atendido dentro del circuito COVID. La subdelegación del Gobierno en Huelva tiene previsto conmemorar esta tarde el 43º aniversario de la Constitución Española, en un solemne acto en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva, donde se prevé entregar el duodécimo premio Martín Alonso Pinzón a los valores constitucionales al reconocido artista y máximo exponente de la pintura andaluza del siglo XXI, Juan Manuel Seistedos Romero, por su trabajo, dedicación y compromiso para poner en valor los valores constitucionales a través de su creación artística. Manuela Parralos, subdelegada del Gobierno, ha afirmado que el arte es el reflejo de la cultura humana y una importante aportación a la democracia que ha servido de base de la Constitución del 78. En este sentido, la subdelegada ha reivindicado la voluntad compartida de resistencia frente a la crisis sanitaria en un acto que persigue la necesidad vital de continuar en un libre ejercicio de los derechos y actividades y que refleja un compromiso firme con la Carta Magna. Arropados por compañeros y representantes empresariales e institucionales, empresarios y trabajadores del sector, llegados desde distintos puntos de la provincia, en total 25 han sido agasajados con motivo del quinto Día del Comercio. Organizado por Huelva Comercio, el acto ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la Capital y la Autoridad Portuaria de Huelva. Antonio Ojemio, presidente de Huelva Comercio, ha manifestado que, aunque el sector es el más productivo de la región, también es el más desprotegido por parte de algunas administraciones. Se ha referido a diferentes trabas como la ampliación de festivos y domingos abiertos al público, la modificación de las zonas de gran afluencia turística, no establecer periodos definidos de rebajas, la liberalización de todos los domingos de junio-septiembre en aquellos núcleos turísticos a los locales con más de 300 metros, la supresión de todas las subvenciones a los centros comerciales abiertos y asociaciones de comercio, etc. La Federación Andaluza de Librerías ha acordado en el transcurso de su Asamblea General establecer su domicilio social en Huelva, en la sede de la Federación Univense de Empresarios. Junto a este acuerdo se renovaron algunos cargos de su Junta Directiva, tras la dimisión por motivos personales de la vicepresidenta Esperanza Alcaide. Los asistentes agradecieron su entrega y los servicios prestados durante estos años en el cargo. En su lugar acordaron nombrar a Jesús Otaola y además Manuel Padilla entrará a formar parte como vocal. De otro lado los asistentes hicieron una valoración por provincias de la celebración reciente del Día de las Librerías, además de hacer un llamamiento para que estos establecimientos asistan a la celebración del 25 Congreso de Librerías que tendrán lugar del 23 al 26 de febrero en Madrid. La portavoz adjunta de la Cámara Autonómica y Parlamentaria Socialista por Huelva, María Márquez, ha denunciado el engaño del gobierno de Moreno Bonilla con el sector de los feriantes, uno de los más castigados en los últimos dos años por la pandemia, para el que anunció el pasado mes de junio 13 millones de euros en ayudas. En esta línea ha considerado inadmisible que, como siempre, vuelva a ser la más castigada al recibir únicamente 4.800 euros. Concretamente esta provincia ha presentado seis solicitudes, de las que solo se han resuelto dos. Ha indicado Márquez, se trata de unas ayudas que presentan un alto nivel de exigencia y, por tanto, dificultan la viabilidad para que los feriantes la puedan solicitar y atender las necesidades del sector. Desde el Partido Socialista advertimos de ello, pero a pesar de todo, el gobierno de la Junta ha mirado hacia otro lado. El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que con el gobierno de Juanma Moreno se ha avanzado en la transformación del transporte público en la provincia de Huelva, con importantes inversiones y medidas como la tarjeta joven de transportes y la renovación integral de la estación de autobuses Puerta del Atlántico. González, que ha estado acompañado por la directora del Consorcio de Transporte Metropolitano de Huelva, Berta Centeno, y el portavoz del Grupo Municipal, Jaime Pérez, ha subrayado que con la tarjeta joven se benefician en torno a 160.000 jóvenes onubenses menores de 30 años, de un descuento mínimo del 50% de sus viajes en autobuses, tranvías y metros en Andalucía. La tarjeta joven de transportes es una de las medidas con las que el gobierno andaluz pretende impulsar el uso del transporte público, además de las inversiones que tiene contempladas para la provincia. María Ponce, coordinadora de Ciudadanos en Huelva y diputada provincial, ha destacado la rapidez con la que la Consejería Naranja de Justicia, que lidera el vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha abonado los 12.750 euros a los procuradores en Huelva por representar ante los tribunales a las víctimas de violencia de género este año. Apenas ha dicho dos semanas después de firmar el convenio con el presidente del Consejo Andaluz de Procuradores. Ponce ha destacado que gracias a este convenio, que cubre una demanda de este colectivo profesional, las víctimas onubenses de violencia de género están asistidas en todo momento, sea o no obligatorio, facilitando así las comunicaciones con los órganos judiciales y evitando que sea la propia víctima la que tenga que desplazarse hasta las sedes judiciales. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva, ha decidido reconocer en el Día de las Denominaciones de Origen su máxima distinción al Coronel de la Guardia Civil Andrés López García por la dirigente tenaz, dilatada y entrañable labor al servicio del sector vitivinícola acogido a la Denominación de Origen Protegida. Asimismo, se reconoce a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva por su labor en defensa de los productos de calidad diferenciada acogidos a dicha denominación. El acto tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en uno de los municipios pertenecientes al territorio protegido del Condado, Villa Rasa. Manuel Infante, presidente del Consejo Regulador, ha afirmado que con este reconocimiento se refrenda la colaboración en defensa del sector a ambas instituciones. Comisiones Obreras se ha concentrado junto al colectivo de monitoras escolares en la delegación del Gobierno de Andalucía. Exigen a la Junta que cumpla con el compromiso de que estén a jornada completa. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía, Marina Vega Jiménez, ha recordado que la figura de la monitora escolar en los colegios públicos es multidisciplinar, que, aunque apoya fundamentalmente las tareas burocráticas de equipos directivos y profesorado, también tiene competencias en las bibliotecas escolares, actividades extralectivas, transporte escolar y comedores escolares. Igualmente se indica que en los colegios públicos andaluces hay un total de 1.644 monitoras y monitores escolares. Algo más del 35% tiene contrato a tiempo parcial a 20 horas semanales, es decir, 589 trabajadoras y trabajadores que atienden a más de 1.000 centros educativos de infantil y primaria de nuestra comunidad. El sector de la sanidad del sindicato CSIF ha considerado paradójico que el Servicio Andaluz de Salud haya prescindido a solo hace unas semanas de 8.000 profesionales en la comunidad andaluza, más de 200 en la provincia de Huelva, y ahora se las ve y se las desea para encontrar personal al que contratar para cubrir necesidades imperiosas de los centros sanitarios, coincidiendo con una nueva ola de la pandemia, el incremento de la incidencia del virus, la campaña de la gripe, las afecciones respiratorias típicas de este tiempo, los turnos de vacaciones navideñas y la inminente vacunación infantil de la COVID-19. Así lo ha explicado la central sindical que ha detallado cómo la Administración Sanitaria se encuentra ahora con dificultades para contratar refuerzos en una época con una sobrecarga extraordinaria de trabajo. Y además la propuesta de contratación del SAS en todo caso resulta insuficiente en todas las categorías y tampoco se ha trasladado en todos los centros, ha comunicado.